¿Sí? Oí lo de la emboscada. ¿Dónde has ido? Ah, fue cerca de... aquí, en los almacenes. ¡Mierda! Siguen cruzando nuestras líneas. ¿Dónde está Isaac? Estaba aquí hace un momento. Vale, gracias. Vamos a ver. Gracias. Oye, Whitney. Hola, Abby. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué ocurre aquí? Ojalá. Solo sé que están enviando a gente al hospital. Por suministros. Emocionante. Sí, es verdad. ¿Mola el juego? Es difícil, pero está genial. Y tiene música muy buena. No te molesto más. Nos vemos. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Tienes mala pinta, ¿eh? He visto cosas peorias. No te muevas. Sí. Vale. Eh, tío. ¿Estás mejor? Los calmantes van haciendo efecto, así que... Sí. Aguanta. Vale. Y la mano. Voy a conservar la mayoría de los dedos. Oye, hermano. Te basta con tres. ¿Verdad? Las vendas del techo, Marga. ¿Te duele? ¿Tienes algo de eso? Hola. Hola. Lo sé. Todo ha sido muy raro. Podría haber sido peor. Hablando del rey de Roma. Eh, chicos. ¿Qué tal, Melon? Con unos puntos estaré como nueva. Tenéis que convencerla de que debe relajarse. Eh, Mel. Relájate. Sí, claro. Chicos, me vendría bien una mano. ¿Os importaría ayudarme? Claro. Quieta ahí. Aquí me quedo. Relajada. Nora, ¿pudiste relajarte? Mandaré a algunos al Hospital del Oeste. Ordenaron cogerlo todo. ¿Cómo está Mel? De verdad. Las pulsaciones del bebé son altas, pero... no pasa nada. Owen debería saberlo. Querría estar con ella. Sí. Tengo que enseñaros a él. ¿Qué pasa? Seguidme. Por Dios. ¿De los nuestros? Sí. Y cada vez llegan más. Ni una palabra, Mel. ¿Vale? Nora. No. Aún no. Venid aquí. ¿Quién hay en la bolsa? Mierda. Es Dani. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo sé. Hace un par de días había... Scars escondidos por el puerto. Enviaron a Danny y a Owen a investigar Y esta mañana los guardias encontraron a Danny junto a la verga Volvió caminando con una bala en el estómago Pinces Scars malparidos Isaac habló con él hasta que murió, pero... Que yo sepa, no hay más unidades yendo a esa zona ¿Y qué hay de Owen? ¿Le has preguntado a Isaac? Lo intenté Pero me echó esa... esa puta mirada suya y me pidió que no dijera nada Así que no podéis decir nada Ya es mayorcito Estará bien ¿Dónde está Isaac? Seré discreta Tengo entendido que en los apartamentos Vale, voy a ver cómo está Mel, así que... Contadme lo que sepáis Sí Joder ¿Por qué Isaac no ha enviado a nadie a por Owen? Quizá lo haya hecho sin decírselo a Nora Joder, eso espero Buscamos a Isaac Está dentro Está dentro Adelante Gracias Anda, mira quién es Hola chicos ¿Una partida? No puedo Vengo por Isaac Como quieras, pet gordo Si soy bueno Si soy bueno, ¿qué quieres que haga? Nos vemos No he hecho esto de menos Joder Joder Odio ese olor Después de la mañana No me importaría charlar con esos tíos Y te lo digas Eh, Abby Necesitamos subir Esa que está ahí Tardará mucho Dijo que lo avisásemos Vamos Señor Abigail y Manny Que no se duerma Sí, señor Subamos He oído que tuvisteis problemas Bueno, estamos bien Salvo unas heridas leves Ellos están peor Ojalá oyera eso más veces Nunca vi la base tan llena Pues espera un poco Aún faltan unidades ¿Qué ocurre, jefe? Todas estas escarabuzas No podemos seguir así Entonces ¿Qué? Tal vez otra tregua Aunque ¿Cuánto tardaría Algún capullo De su bando O del nuestro En saltarse Esa tregua No Tienen que ser todos Intentamos atacar su isla Y... No así No con todos Habrá una tormenta En unos días Así ocultaremos Nuestro avance Encabezaréis La primera oleada Reunid a la gente Y preparaos Quiero a Owen ¿Cuándo vuelven, Daniel? ¿Nora ha hablado? En la banda de Salt Lake No existen los secretos ¿Eh? Owen, ¿está bien? Por lo que yo sé ¿Y por qué no has enviado a nadie a por él? Disparó a Danny Al parecer Para proteger a un escar Y una mierda ¿Perdona? No fue Owen Será un error ¿Insinúas que Danny Me mintió En su lecho de muerte? Señor Si alguien oye eso Es hombre muerto Si lo ven Le dispararán Solo por puro placer Entonces, por favor Deja a todos De chismorrear Déjame buscarlo Lo traeré Y llegaremos al fondo La tormenta Hasta unos días No Solo tenemos Una oportunidad Esto es mucho más importante Desde luego Más que Owen Si aparece Pues genial Al menos Le escucharé Intentaré llegar Al fondo Te necesito Abby ¿Sí? 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 Sí Entiendo Genial Repasa los planos Y echa un vistazo A tu lista Ve a comer algo Hablaremos No me creo que Owen Matase a Danny Por un escar ¿Verdad? ¿Qué? No Abby No Volveré por la mañana Cúbreme hasta entonces Isaac te va a matar No hasta el asalto Aún me necesita Si Owen está por ahí ¿Cómo coño piensas encontrarlo? Lo encontraré Te pares Te voy a matar ¿Qué? ¿En serio? Para Vale Entonces ¿Por qué no disfrutas De esta vista conmigo? Genial Lo mejor Venga ¿Hemos llegado hasta aquí Para que te rajes En los dos últimos pasos? Sí Sí El trato era llegar aquí Así que Vale Esto es lo que vamos a hacer Vas a arrastrar el culo Hasta aquí Y te sientas en el borde O puedes bajar por aquí tranquilamente Y disfrutar la vista conmigo Hay que ir a entrenar ¿En serio? ¿No te lo puedes saltar una noche? No ¿Podemos hablarlo? Se hace tarde Sí Vale No 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 Está demasiado alto Oh, madre mía ¿Sabes? Creo que ya no puedo vivir así, Abby Owen No es broma Voy a romper contigo Owen Siempre te quise No Owen No No Abbie Aquí abajo, capullo. ¿Ha saltado? ¿Y me lo perdí? Te estabas ahogando. ¿Y has venido a rescatarme? No. Para ver cómo te ahogabas. He encontrado algo increíble. ¿Qué? Creo que tendrás que seguirme para verlo. Owen, tenemos que regresar. Y lo haremos, en cuanto veas esto. Owen. ¿Qué van a hacer? ¿Echar a patadas a un par de luciérnagas de cerrado sin un lugar a dónde ir? Puede. Prefiero no averiguarlo. Ven a ver esto. Anda. Coge mucho aire. ¿Qué es este lugar? No lo sé. ¿Quieres seguir? Desde luego. Este sitio es de locos. Creo que es una especie de zoo, pero para peces. Calla. Fíjate en esta cría. Vi esta foca el otro día. Estaba moteada. No son moteadas, son marrones. Esos son leones marinos. No. No sabes lo que dices. Yo sé lo que vi. Con mis ojos. No. No. Me... Échame una mano. Sí. Lo de ahí. ¿Qué es este lugar? Pues está claro que es una especie de teatro, pero para peces. ¿Eso era un gallo? ¡Té! ¡Soy un lobo! ¡Y ese es mi aullido! ¡Pero es idiota! ¿Crees que usaban este velero para la función? No, diría que alguien lo convirtió en un muelle improvisado o algo así. Hay ropa de niños. Había una familia. Mira estos dibujos. ¿Y habrá sido de ellos? ¿Se unirían a los lobos? Sí, o los mataron los Scars. ¡Qué optimista! Bien. Bien. Basta de barcos por ahora. ¿Quieres ver el resto del zoo de peces? ¿Crees que aún hay más que ver? Por supuesto. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Crees que puedes pasar? Súbeme ahí. Sí. No me jodas. Mírate. Ayer levanté 85 kilos. Sí, claro. Así que echamos un vistazo rápido y después... Regresamos. ¿Hay peces ahí? ¿Alguno estará conectado con el mar? Madre mía. Eso no se ve todos los días. Es muy grueso el cristal. Es una pecera en el suelo. ¿Te imaginas este sitio lleno de gente? Niños riendo, corriendo. Esto es otro mundo. Reclamo este sitio. Es mío. ¿Puedes venir? ¿Seguro? En realidad, no. Tendré que ver lo maja que eres. Capullo. No empezamos bien. ¿Crees que es la familia del barco? No. 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 ¿Crees que es la familia del barco? Tiene toda la pinta. Cerrada. Cerrada. No me importaría oír algo como... Owen, tenías razón. Gracias por arrastrarme hasta este lugar tan fantástico. Me lo pensaré. Lo asumiré. Oh, Dios. ¿Será este nuestro capitán? Joder. Sus hijos se han unido a los Scar. Dios. Bueno, pero encontramos estas llaves. ¿Qué coño te pasa? Es solo un cadáver, no las necesita. No entiendo cómo alguien pudo unirse a los Scars por voluntad propia. ¿Por qué no? Porque son una secta enferma, por eso. En las zonas de cuarentena llamaban terroristas a los luciérnagas, o fanáticos. Éramos unos ingenuos, no éramos fanáticos. Explotábamos puntos de control y matábamos soldados. No es lo mismo. Solo digo que... No sueltes esas mierdas en el estadio, ¿vale? Vale, está bien, está bien. ¿Pruebas las llaves? Ah, sí. ¿Es esta? No. Quizá... Ya está. Vaya. Menudo currazo pintar esto. No me digas que quieres bajar ahí. Vamos. O en... Lo último. Prometido. Lo último. Intenta no... mirar abajo. Vamos. Vas bien. Mira esto. Me encantaría conocerlo. A ver... Es un Scar. Quizá lo conozcas. Dios... Espero que no. Muy sólido, Max. Una destreza excelente. Entra aquí. Vaya. Sí. 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 ¿Has visto? Te dije que eras moteadas. Sí, sí. ¿Voy más despacio? No. ¿Es esto? ¿Es esto, verdad? Te da asco, ¿a que sí? Venga, Abby. Lo siento. No lo sientas. Cuéntame. Ya sé que no tenemos más pistas. Es que... Joel sigue por ahí, ¿lo sabes? Lo sé. ¿Qué puedo hacer? Regresar. Vamos a entrenar. Tú primero. ¿Y tú qué? Me quedo por aquí con las focas. Me quedo por aquí con las focas. Lo siento. Ya te lo he dicho. No lo sientas. ¿Y si Owen está en otra parte? Está ahí. Bajemos del tejado antes de que nos vean. ¿Puedo persuadirte? No. No sabemos qué ha pasado. Tengo que encontrarlo. Bueno, si es cierto que mató a Danny. Puto Danny. Me jode que fuera Owen quien le disparara. Joder, Abby. ¿Quieres que te apeste? Vamos. Muchas gracias por ayudarme a salir, de verdad. ¿Cómo piensas llegar al acuario? ¿Por la autovía? Imposible. Demasiadas patrullas me pillarían enseguida. Me apañaré. El acuario está al oeste. Basta conseguir el sol. Voy contigo. Lo he hecho antes. Con tantos Scars por ahí, no. Por favor, Manny. Muy bien. Tú misma. No. No. ¿Sabías que había alguien viviendo aquí? ¿Qué es esto? ¡No! ¿Murmurando con esa voz tuya? ¡Eh! ¡Eso es privado! ¡Madre mía! ¿Es que vives aquí? ¿Pero cuántos picaderos tienes en esta ZC? ¿Qué? Perdón, no sé de qué hablas. ¿Eh? ¿Por esto? ¿Por esto? Sí, y por todo lo demás. Eres un amigo. Venga, Abby. Sabes que soy de lágrima, Fabi. Despejado. Vamos. Vale. Desea más suerte. Cuando lo encuentres, no le des muy fuerte. Lo intentaré. En serio. Ten mucho cuidado. Adiós. Vale. Hacia la puesta de sol. ¡Vamos! 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 ¡Génial! ¿Qué se sabiste? ¿Qué se sabiste? ¡Qué sorpresa! Deberé escalar ese muro. ¡Qué bien! ¡Mierda! ¡No! 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 Pues empezamos bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, de cabeza al abismo. Los tenemos a las puertas. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¡Apartaos de mi cabello! ¡Muy bien! ¡Dos menos! ¡Solo quedan millones! ¡Gracias! ¡Ah! Llevas aquí un tiempo. Para mantener a tu familia, salvo no te unas a un culto a la muerte. ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Sí, joder. Servirá. ¡Ah! Esto está hecho un desastre. ¡Gilipollas! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Queréis la paz? ¡Fácil, quedaos en vuestra isla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! Los lobos están muy desolados. ¿Cómo podía vivir aquí alguien? Demos gracias a la profeta. Nos enseñó a vivir con sencillez. Tantos monumentos a sus excesos. ¡Qué desperdicio! Ellos se buscaron la perdición. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Vale, habrá una forma de cruzar el edificio. Pawein, dime que no te topaste con estos tíos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.